Hola mi gente, gracias, gracias por estar aquí en mi canal. Yo soy Eduardo Martel, el vikingo. Bueno, muchas peleas, ¿no? Fin de semana sabroso. Y hay dos combates que son como una especie de audición. Lo hemos hablado mucho con Jorrito Ebro de Cerebro en los Deportes en nuestro programa. Y los invito como siempre, hora del este de los Estados Unidos a la una de la tarde, de lunes a viernes, con nosotros. Gracias por el apoyo y recuerden que si les gusta el video, un likecito viene bien. Por favor, lo que quería decirles es lo siguiente. Ya dio el peso el zurdo Ramírez, su rival. El cubano Juniecki González también dio el peso. Es decir, los dos cumplieron con la báscula por debajo de 175 libras. El que gane va a ser retador obligatorio del título del ruso Dmitry Vivol, que ganó la semana pasada en Rusia. Y también está peleando David Morel Jr. contra Fox, adelante Fox. Y los dos ya también cumplieron con el peso. El ruso el zurdo está peleando en 175 libras, mientras que Morel está peleando en 168 libras. La división del Canelo es la de 168 libras, ¿no? Entonces, cualquier tipo de pelea con tintes de título significativo, sin duda alguna, tiene que ver algo con el Canelo. Con el Canelo y como decimos en el programa, con Cerebro en los deportes, son especies de audiciones. La audición de Vivol la semana pasada, la audición del viernes en la noche de Arthur Beterbiev, la audición de Morel, la audición del zurdo, la audición de Benavides, cuando peleen en marzo, perdón, o abril, con David Lemieux, que ya es oficial, que van a pelear. Bueno, todo eso lo vamos a vivir nosotros y sabemos que son especies de audiciones. Es cierto que el Canelo tiene la vista en Macaboo, la pelea que tiene el 29 de enero, que debe ser en Ohio, en el estado de Ohio, en Estados Unidos, y quiere su título en una quinta división, peso crucero, para seguir haciendo historia. Pero aquí no hay nada firmado, aquí no hay nada oficial, aquí no hay nada que podamos decir que es lo que va a ocurrir. Es por eso que estas peleas de este fin de semana y la que viene de Benavides son una especie, son especies de audiciones. Aunque ya la de Benavides por el título interino significa que no va a pelear temprano con el Canelo. Si es que le toca pelear, significa que Canelo o defendería el título o subiría a crucero y bajaría, etcétera, pero no pelearía con Benavides. Y hay un título interino, pensando que Benavides gane, claro está, hay un título interino en juego. Pero ¿por qué digo que son una especie de audición? Porque todo el mundo quiere pelear con el Canelo. Se ha convertido en la historia del boxeo. Le preguntaron a Usik, dijo, yo bajo a crucero si él quiere pelear en crucero, pero no voy a dejar mis títulos de pesado porque mucho trabajo me costaron. Todos quieren hacerlo. ¿Por qué? Money, money. Payday, señoras y señores. Cuando hay Payday, hay oportunidad de ganar. Billy Joe Sanders, que es 8 millones aproximadamente, se va a retirar básicamente. Se va a retirar. Kovalev ganó lo máximo en su carrera. Denny Jacobs ganó lo máximo en su carrera. Kelo Smith ganó lo máximo en su carrera. Kale Plank ganó 10 millones. Ya se puede ir del boxeo sin ningún problema. No tiene por qué preocuparse. Estas audiciones están llegando a fin de año y las audiciones vienen también en enero y en marzo-abril. En enero, Macabuy, el rival, y en marzo-abril, la que viene entre Benavides y Lemieux, que es la pelea por el título interino del Consejo Mundial de Boxeo, peso súper, mediano 168 libras. Estas audiciones están abiertas. Es decir, todos quieren y todos sueñan una oportunidad que en el canelo. Y tiene sentido el tema del billete. Le preguntas a Morel y te va a decir, claro que quiero pelear. Por supuesto que quiero pelear, aunque no esté preparado porque es muy joven y no lleva mucho tiempo en el profesionalismo. Le pregunta al Zulo Ramírez, dice, mexicano contra mexicano, vamos en las 175 libras. Tendría que ganarle primero a Junieski y después enfrentarse a Vibor y tener el título de Vibor para que tenga algún tipo de sentido para Canelo Álvarez. Le preguntaron a Junieski y se apuntó en la fiesta también. Todos quieren pasar por ahí. Todos quieren ganar este dinero, pero se ha convertido en un tema recurrente. Antes pasaba con Meweather, con Pacquiao, con De La Hoya, con Tyson, que los rivales ganaban la mayor cantidad de dinero en sus respectivas peleas con esto que mencioné. Pero por lo general se mantenían en divisiones cercanas. Por ejemplo, Tyson era peso pesado, De La Hoya Welter subía de momento 154, fue campeón mediano, después bajó a 154. Meweather 147-154, la última parte de su carrera. Pacquiao fue subiendo, recuerdan cuando peleaba primero con Márquez, Márquez fue después, perdón, con Morales, con Barrera, Morales, después las batallas con Márquez, se movieron de división y después subía contra Margarito, contra Joshua Clotti, etc. Pero él era el que subía y estos ganaban la mayor cantidad de dinero en su carrera. Pero yo no he visto nada de lo de Canelo, cómo se ha convertido en audición y cómo todo el mundo se apunta. El campeón pesado, el campeón crucero, el campeón semipesado, el retador supermediano, el campeón mediano que quiere subir a 168 libres. Llámese Triple G, llámese Andrade, llámese Charno, Charno que subo. Andrade que no quiere pelear conmigo y se aparece en la conferencia de prensa. Triple G que he peleado dos veces, que me quitaron la pelea. Si hay una oferta subo, pero no hablo hasta que no haya una oferta en 168 libras con el Canelo. Todo esto está ahí, 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 señoras y señores. Y es increíble, es increíble cómo lo estamos viviendo. Es increíble cómo este tipo de pelea, señoras y señores, se convierte en la audición y se convierte en el momento en que todos quieren hacerlo de una manera u otra. Al menos ganar, tener un título y tener incentivo para que venga la pelea con Saúl Canelo Álvarez y tenga la mayor cantidad de dinero en su carrera. Y tiene sentido también. Uno tiene que entender a los boxeadores. Los boxeadores están aquí para ganar dinero. Los boxeadores no están aquí para otra cosa. Es cierto, el campeonato es válido, es importante, tiene mucho prestigio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quieren ganar dinero también. Y la mejor manera de ganar dinero en este momento es enfrentarse con el Canelo al menos una sola vez. Pergi lo hizo dos veces, ganó mucho, pero Jacobs ganó mucho dinero. Repito, Kovalev ganó mucho dinero. Que los Smith, Billy Jones, Sanders, Keill LePlan, todos salieron satisfechos con el pago de esa pelea. ¿Por qué? Porque probablemente si le sumas a esos últimos que mencioné, todas sus peleas juntas no van a ganar lo que ganaron en una pelea con el mexicano, con el campeón mexicano. Audiciones interesantes. Audiciones que nos pueden abrir el camino para el 2022. En el caso de Morel, tiene el único título que no tiene Canelo. Es un título regular. Canelo tiene el otro. Canelo, en la asociación, porque Canelo tiene todos en las 168 libras. Podría tener algún sentido. Y en el caso, por ejemplo, del zurdo, tendría que ganar ahora y después ganarle a Bivol, pero estaría audicionando. Todo eso lo estamos viendo en el momento, ¿no? En noches de boxeo, en que sabemos que no solo está en juego el título de los que puedo haber mencionado, el resultado, el invicto, la victoria, la derrota, sino que está en juego la posibilidad única de enfrentarse al mexicano, Saúl Canelo Álvarez, y recibir un pago impresionante por una pelea. Resolver el tema de tu vida. Eso es lo que está en juego, señoras y señores, y es muy, pero que muy importante, sin duda alguna. Muy, pero que muy importante. Cuando nos encontramos eso, vemos por qué todos hablan del Canelo. Vemos por qué todos dicen que están listos para el Canelo. ¿Qué les parece a ustedes, señoras y señores? ¿Les gustó el video? Déjenme un like, por favor, suscríbanse, activen la campana. Gracias por estar aquí. Yo soy Eduardo Martel, el vikingo.